Por Coca-Cola, deportes en De Todo Un Poco, con Milagros García. Buenas noches, amigo del deporte. Para mí es de gran satisfacción recibir esta noche, en esta sección, a mi gran amigo, un gran deportista, el licenciado Andrés Van der Hoor. Buenas noches ante todo, Andrés, ¿cómo te sientes? Me siento bien, ahora aquí... Lo que me siento es bien extraño, que estuve entrevistando a mí. Rarísimo, ¿no? Bueno, claro que sí, Andrés. En este momento vamos a hablar sobre todo el proceso y el comienzo del Pelotero Estrella de la Semana para aquellas personas que no pudieron asistir durante las 11 semanas del programa sepan, durante esta entrevista que vamos a hacer, pasar todo el resumen de lo que se hizo, ¿no? En el Pelotero Estrella de la Semana, que tú nos hagas un recuento de cómo comenzó el Pelotero Estrella de la Semana. Bueno, yo creo que tú puedes hablar más que yo sobre esto. Realmente, solo... Bueno, en el primer año tú no eras empleada de Apolo, pero sí participaste en toda la entrega de placa por la Casa de los Trofeos de una empresa. Y ya en el segundo año, pues ya tú estabas involucrada en la empresa de producción de Apolo. En el año 1976, junto con Luis Armando Asunción, yo le dije de la idea de hacer un... que tenía, de hacer un programa de premiación, de estimular los peloteros. Hablé con Héctor J. Cruz, creamos las bases, e hicimos el primer Pelotero Estrella de la Semana. Bueno, eso fue en el 1976. Comenzó el programa en el Lucky Seven, en una terraza que había en el Lucky Seven. Lo que hoy es el restaurante Marbella. Eso era una terraza abierta. Recuerdo que el plato en esa época, el costo era de unos 3, 90 o 4 y pico salía el costo por plato. Comenzamos ahí con el patrocinio. En esa época los que me primero apoyaron fueron Bermúdez, Quisqueya y La Tabacalera. Y de hecho te voy a preguntar si te dio mucho trabajo encontrar apoyo para los inicios. No, no, no. Como ya yo tenía la empresa y tenía muy buenas relaciones, pues conseguí patrocinio realmente. Y comenzamos a trabajar. Fue muy simpático. Porque en el primer programa fue una persona que nunca había ido a ninguna actividad deportiva. Don Aristides Álvarez Sánchez y Monchín Pichardo. Recuerdo que fue un acontecimiento que a ese programa fueran Don Aristides y Monchín, que nunca participan en nada. Y el éxito nació desde el primer programa. Fue ahí con Evelio. Hay muy buenas anécdotas. Hay uno que se recuerda mucho. Que fue que, ah bueno, era a mediodía. No, perdón. El primer programa fue en la noche. Fue en la noche. Después lo pasamos a mediodía porque con la lluvia había que jugar juegos reasignados. Y eso no creó problema. Bueno, entonces, en ese primer año yo recuerdo que en una, más reinoso, le ha preguntado a Félix, un mozo de Luquiceo. Y yo, consígame postre. Y el mozo le ha dicho, no sale postre. Eso fue una bulla y un can que todavía nos estamos recordando del famoso no sale postre. Porque era sin postre, ¿verdad? Y vamos a decir, ya le ha dicho a usted que yo quiero que me lo paguen. Yo voy a pagar mi postre. Y efectivamente ahí se puso el postre después de eso. Entonces ya comenzó ese programa. Fue definitivamente muy activo la primera vez. No recuerdo si Jesús Rojas Saló fue el primer pelotero de Estrella de la Semana o fue Pedro Borbón. Pero fue uno de ellos. Pedro Borbón. Pedro Borbón fue. Recuerdo que hicieron algunas cosas importantes. Sean Somers salió el pelotero de Estrella de la Semana. Y la sorpresa fue que vino la esposa en el momento. El pelotero... Muy emocionante. Muy bonito. Lo más simpático en esa época era la famosa Chacabana. Yo era bien flaco. Tenía unas pastillas grandísimas. Y veo la foto. Me río mucho de ella. ¡Es horrible! Feo era. Más feo que ahora. Sigo siendo feo. Pero la verdad que el programa desde el principio fue coronado con el éxito. Recuerdo que el que más participaba de esa época fue Temito Clemer. Era el periodista de los que más participaba. Y realmente la Asociación de Colonistas Deportivos le dio mucho apoyo. Venían Rubén de Lara, Domingo Santilleri, Buyo Estefani, El Cibao, San Pedro Macorís también. Y recuerdo que en varias oportunidades, por ejemplo, cuando se premió a Al Holland, se hizo en un programa que hacía Buyo Estefani y Santiago después de los Juegos. También con Chilote Llena. Entonces hicimos algunas presentaciones. Al segundo año hicimos el programa del pelotero de Estrella de la Semana en la Liga de Verano del Cibao. ¿Qué se hacía en cada uno de los pueblos de González Pelotero? Fuimos a Puerto Plata. El acto final se hizo un reconocimiento a don Seyé Hernando en La Vega, que fue el propulsor de la Liga de Verano del Cibao. Pero siempre los periodistas han tenido una participación constante. Recuerdo que hubo una época en que había bloques dentro del programa. Y se fue incrementando la cantidad de los cronistas, fue aumentando el valor de todo. Bueno, al extremo de que este año, que acaba de concluir, pues definitivamente él no deja ningún tipo de beneficio. Porque los costos son muy altos y tenemos muy poco patrocinio con la situación que hay. Pero se mantiene el programa. En esa época, recuerdo que hicimos el primer acto de clausura bonito, grande, que se hizo fue en la fuente del Jaragua. Eso fue Nobel Alfonso, hizo una presentación hermosísima. Fue el embajador de Estados Unidos. El primer acto de clausura lo hicimos en el hotel Comodoro, en Salón Rojo. Siempre ha estado salpicado, hay muy buenas anécdotas. Los problemas interesantes. Lo que hace interesante al programa es que siempre protestaba a alguien. Recuerdo que una vez el Cibao entero protestó porque se cogió, el primer año, a Carlos Julio Pérez como el más valioso y el pinche del año. Y una protesta porque debió haber sido Moreno, el del panameño, Omar Moreno. Omar Moreno. Y el pelotero 3 de la semana definitivamente se ha convertido en una institución. Tiene ya un respeto internacional. Ya la agencia de prensa lo reseña. Yo he visto, cuando estoy en el extranjero, que sale en República Dominicana, fue cogido el pelotero 3 de la semana, el pelotero tal. Y de ahí pasamos. Primero fue Lucky Seven. Después fue el D'Agostini. Que lo hacíamos en D'Agostini. Luego pasamos a Lina. Después el embajador. Después volvimos a Lina. Entonces Fiesta Luch varios años y ahora está en el Sheraton. O sea que siempre ha ido con mucha calidad el programa. Y definitivamente es imparcial porque la empresa no participa absolutamente en nada. Nosotros no votamos. Fidencio Garri desde la primera vez fue el maestro de ceremonia hasta que la enfermedad le ha impedido participar activamente. Aunque sigue siendo una gran figura dentro del programa del pelotero 3 de la semana. Se le considera como tal. Y los actos, los ceremoniales de clausura, pues han sido una gran fiesta y espero que este año, aunque yo no esté por mi compromiso aquí en la Secretaría de Estado de Turismo, pues tengan la misma lucidez que todos los años. Porque él está en buenas manos, o sea, tú lo estás dirigiendo, que siempre ha estado en él. En una oportunidad estuvo Juan Vargas trabajando contigo. Se ha mantenido el programa así con el mismo personal del principio. Augusto de Sevilla, Julito López, después Rafaelito Martínez, Rafael García y... Nazario. Nazario. O sea, que ha tenido un personal que le ha dado seguimiento y lo más importante son los cronistas los que cogen a los peloteros. Y tiene una audiencia muy importante. Los peloteros se mantienen escuchando. Al principio lo importante para el pelotero eran los premios. Quedábamos ahora el prestigio del programa, pues definitivamente le interesa a todos. Algo importante, aunque no es oficialmente inscrito por la liga, sí es oficial el jugador más valioso, el pelotero, el pinche del año, el novato del año y el manager del año. O sea, que desde que el pelotero de la semana existe, los que se escogen todos los años como los más valiosos son los que quedan en la pelota invernal de la República Dominicana como los jugadores más valiosos de tal año. Y la gente ya no después nos dice que fue el del pelotero de Estrella de la Semana, sino el más valioso de la temporada. De la temporada. O sea, consideras tú, Andrés, que después de 14 años sientes tú que ha valido la pena hacer este esfuerzo. Definitivamente sí. Por muchas razones. Una de ellas es el rescate que hemos hecho de una serie de valores como Alcibilla de Colón, como Garabato Saki, como el Gallego Muñoz, como personas que la gente no sabía que existían. El señor Pellerano en tenis. Una serie de gente que nunca se habían premiado. El caso de Quique Acevedo, que manifestó en el mismo programa, que la primera vez que se le hace un reconocimiento. El mismo de Tomás Troncoso. El Tomás Troncoso también. O sea, que nosotros hemos tratado de no solamente pensar en el pelotero contemporáneo, sino también en el pelotero La Vieja Gloria. Y además en reconocer a los miembros del papelón de la fama. Esto pues le ha dado un aspecto emocionante al programa. Yo recuerdo aquella vez cuando se le hizo un homenaje a Horacio Martínez. Cuando se le han hecho homenaje a otros grandes atletas de la República Dominicana. Pues eso ha tenido una repercusión importante en las regiones. Porque se ha hecho homenaje a personas que, en el caso de Enrique Reynoso, por ejemplo, de partido en La Jabón. Que han sido gente que se ha sentido valorada por el hecho de que, aunque otra persona no se recuerda, en esto ha tenido una participación excelente. Cuki Córdoba como historiador deportivo. Yo creo que sí que ha valido la pena. El mismo pelotero, cuando está participando en la semana, si ve que puede ganar el galardón, pues sigue jugando. En vez de cansar, da lo mayor de sí mismo para ganar el premio. Los peloteros discuten, están muy al tanto de ello. Yo creo que eso ha estimulado. Además, como decía Temito Clements, cuando se hace la rueda de prensa del pelotero de la semana, es cuando se comienza a hablar de béisbol invernal. Y como ha dicho el presidente de la liga, el doctor Juan Francisco Pollo Herrera, el pelotero de la semana, ha sido una tribuna para dilucidar de manera decente los problemas del béisbol. Yo creo que ha valido la pena, en 14 años, este esfuerzo, este sacrificio. La gente ve eso en la parte bonita y un gran trabajo. Solo el hecho de recoger los regalos para ustedes, una lucha. Y además, el hecho de que nunca se haya acusado a producción de apoyo de parcialidad en ninguna elección, yo creo que es lo que más me satisface a mí como empresario. Porque se hace de una manera diáfana. Todo el mundo tiene oportunidad de decir lo que cree que debe decir. Hay unos que se han ido, algunos cronistas, otros han vuelto. Y ahí se encuentran, por ejemplo, todos los lunes, la vieja camada de jóvenes cronistas como más Reynoso, Feliacota, Jorgito Burnigal, Billy Berroa, Jody Naranjo. Con los nuevos jóvenes de estos muchachos que están subiendo ahora con mucho talento. Entonces, yo creo que el pelotero de los tres de la semana ha servido de catalizador de cómo va a ser la próxima temporada, pero además de confraternidad entre los cronistas deportivos, conjuntamente con los directivos y con los peloteros. Y además con la vieja gloria, porque han habido momentos sumamente emocionantes donde hemos llorado mucho. Definitivamente ha habido actos que han sido verdaderos acontecimientos deportivos en el país. Gracias Andrés por este momentico que te hemos robado. Y a ustedes amigos, solo me resta invitarlos para el miércoles 23 a las 8 de la noche en el gran salón del Hotel Sheraton a que estén con nosotros en la premiación final del pelotero estadounidense. Gracias. 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 Gracias.